A la vista del gráfico semanal de nuestro IBEX 35, lo cierto es que no observo nada realmente preocupante. Sí, que estamos corrigiendo es algo que todo el mundo conoce, pero casi diría que más que una corrección parece una consolidación de niveles. Es cierto que los máximos y mínimos son decrecientes, pero esto, como mejor se observa, es en un gráfico diario. La corrección está siendo por el momento bastante tibia, de ahí que me gusta más decir aquello de consolidación que no utilizar la palabra corrección. El otro día me preguntaban si la perforación de los 9200 puntos podría provocar un cambio de la actual tendencia alcista, y mi respuesta fue rotundamente no. Si miramos las cosas en perspectiva, debemos saber que la tendencia primaria de nuestro selectivo, desde el verano de 2012, es claramente alcista, y que revertir una tendencia es algo muy pero que muy difícil. No sé si habremos visto ya los mínimos de la corrección o si nos iremos a los 9400 o a los 9200 puntos, no lo sé, no soy adivino, pero lo que sí que sé es que, aunque corrigiéramos hasta los 9000 puntos e incluso más abajo, escenario que no creo más probable, aquí no habría pasado nada. Démosle tiempo a nuestro índice, que descanse un poco que se lo merece, y seguiremos volviéndole subir con fuerza a lo largo de todo el 2014.